Hola, bienvenidos, mi nombre es Diana Amado y hago parte del Club de Creadores Carol. El día de hoy vamos a realizar un lindo proyecto que es en herraje y en técnica ladrillo. Espero que les guste mucho. Los materiales que vamos a utilizar son hilo Miyuki, herraje tipo candonga, balines, délica en un tono oscuro y dos délicas en un tono claro, aguja, tijera y encendedor. Para realizar esta pieza iniciamos por tomar el herraje y vamos a tomar nuestra aguja de hilo y vamos a realizar un pequeño nudo para unirnos al herraje. Debe ser doble, bajo y realizo de nuevo. Ahí me voy a posicionar en el sitio donde voy a iniciar. Y recordemos que para la técnica ladrillo inicio siempre con dos délicas. Las bajo y vamos a tejer por fuera, las acomodo sobre el herraje, me meto por el círculo y subo por la segunda délico. Y acomodo. A mí me gusta rematar de la siguiente forma al inicio y es, me bajo por la primera y subo de nuevo por la segunda porque me va a dar un acabado perfecto y me va a dar seguridad para trabajar, luego tomo una, me meto y con mis dedos la ayudo a acomodar sobre el herraje y me subo por la que acabé de poner. Sostengo para subir el hilo, para darle la guía y que ella se acomode. Voy a repetirlo una vez más. Tomo una, bajo, acomodo, ingreso por el aro y subo por la que acabé de poner. Ahora lo que deben realizar es el mismo proceso hasta llegar al otro lado. Subo, me paso por el hilo y bajo de nuevo. Coloco por ella, giro mi proyecto y me paso a quedar en medio de las dos délicas. Volteo y voy a empezar a tejer con la parte de adentro. Vamos a empezar a tejer, vamos a realizar el bordado de la parte de adentro. Para eso voy a introducir una dorada y una gris y luego me meto por debajo del herraje, de esta forma. Y me voy a subir por la délica gris o la segunda y paso de una vez a la parte de atrás. Y me queda de esta forma. Voy a realizar el cambio de tamaño, por lo cual voy a utilizar un balín. Tengo el balín y me voy a meter debajo del herraje, o sea que en la parte de abajo de la candonga. Y me subo por el herraje, entonces es el mismo tejido, así el tamaño de la pieza cambia. Ahora voy a poner, tomo una gris, me meto por debajo y me subo por la que acabo de poner. Voy a poner de nuevo una gris y repito el proceso. Me meto por debajo del herraje, acomodo y me subo por la délica que acabo de poner y salgo atrás. Ahora, repito con balín, me meto debajo del herraje y subo por el balín. Y así voy a repetir la secuencia, dos délicas, un balín, dos délicas, un balín, hasta llegar al otro lado. Para terminar ya esta fila, introducimos una dorada y repetimos el proceso. Y me subo por la dorada, salgo atrás y me queda mi segunda parte. Ahora, giro, paso atrás la aguja y vamos a repetir la última parte. Inicio con dos porque voy a hacer la primera entrada, tomo dos, me meto por el hilo que quedó sobre el balín. Y me subo por la segunda délica y salgo atrás. Tomo una y me paso al hilo que quedó al otro lado del balín. Me meto por ese hilo y subo por la délica. Ahora, voy a tomar otra y me voy a meter en el hilo que quedó en medio de las dos délicas. Y me subo por la délica que acabé de poner. De nuevo, tomo una, me introduzco en el hilo del balín. Y me subo por la délica. Entonces, lo que estoy realizando son las curvaturas alrededor del cambio de tamaño en la piedra. Tomo una, me paso al hilo del otro lado y subo. Luego, tomo una y me meto en medio de las dos délicas. Subo. Tomo una. Me meto en el hilo del balín. Subo. Tomo una. Me meto en el hilo del otro lado del balín. Subo por ella. Tomo una. Y la introduzco en el hilo que queda en medio de las dos délicas de base. Y subo. Y este proceso lo repito por todos los balines restantes. Y para terminar, tomamos una gris y la metemos en medio de las dos últimas délicas. Y subimos. Subo. Sostenemos. Y aquí simplemente vamos a esconder el hilo. Por las piezas. Corto y quemo. Retiro la hebra dejando una colita. Y con mucho cuidado giro. Y con la parte azul de la candela. Quemo. Y esa es la forma de sellar mi pieza. Y aquí tenemos el resultado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse y darle click a la campanita. Que tengan un feliz día. Chao. No me gusta decir chao. Y ese feliz día tampoco. ¿Cómo te despides tú? Yo no me despido. Yo simplemente abandono el lugar y todo el mundo sabe que me fui. No sepones sin poner un título. No. No. ¡Ah, ah, ah, ah!